Yo Popper J-Trip Sí Una vez más Las tres de una oscura madrugada Sufriendo un sueño con las ojeras marcadas Equizofrénicos pensamientos que vienen a mi mente Que de tanto pensar se queda saturada Por culpa de cosas que trae el tiempo Soy un rehén de este inútil pensamiento Que cree que en un pauper ritmo segundo Puede cambiar todo hasta la dirección del viento El tiempo es algo muy importante Tuve que dejar de ser ya tan ignorante De perder tiempo haciendo lo que me hace daño Se perdió el tiempo en cosas insignificantes Es algo de lo que me di cuenta De todos los que decían ser mis amigos Eran hipócritas cuando me daba la vuelta Espaldas mías eran mis peores enemigos ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Estoy escribiendo en este papel blando Una botella de ron grande me estoy tomando Y lo que escribo es lo que mi alma está gritando Nada de esto me lo estoy inventando Solo son cosas que uno con el tiempo conoce Con el tiempo me voy adaptando Con el tiempo la gente menos me conoce Yeah, 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 yeah O por qué ha hecho Ya he hecho Tío, la música ha encontrado Ya Otro 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 Gracias.